Bueno, el tema de los precios, ¿no es cierto? Tenemos que hablar también, obviamente, de jubilados, pensionados, de los adultos mayores. No solamente el problema que tienen, que ya lo conocemos, sino algunas informaciones que atañen a ellos, ¿no? Sí. ¿Con qué vamos? Bueno, en principio estamos expectantes con qué pasa con el bono de febrero. Sí. Aparentemente lo van a dar, no está oficial todavía la información, así que bueno, estamos esperando un poquito. Lo que pasa es que ya estamos hoy, es 18 de enero, ¿no? Y la verdad, sería bueno, más o menos, interpretar de cuánto podría llegar a ser el bono, como mínimo, ¿no? Debería ser más que el que pidieron en enero, esto está claro, y para más gente. Sí. No alcanzó el de enero, así que bueno, esperemos que lo aumenten. Vamos a ver qué pasa. Adorni, el vocero presidencial, dijo hace un par de semanas que no podían dar el valor, ¿sí? Del mes de febrero, es decir, del mes de enero, que se cobra en febrero, porque obviamente va a haber, y estimaban justamente una variación. Todavía no se conocía el índice de precios al consumidor de diciembre, que fue el 25,5. Por ende, ayer te preguntaba, vos más o menos hiciste un cálculo de cuánto debería ser? Sí, se había establecido alrededor de 70.000 pesos para febrero, para compensar un poco. De 55 a 70, saltaría. Sí, alrededor de 70. Saltaría. ¿Es una versión que hay o es una versión que hay? Sí, de hecho lo habían planteado en la gestión anterior, de ir subiendo escalonadamente de 55 en diciembre, 65 enero, 70 en febrero. Esto estaba planteado, no sé qué, digamos, qué van a hacer. Y para reiterar, ¿es el único bono que, digamos, tomarían, o les llegaría a los jubilados y pensionados en el mes de febrero, cuando cobren? Sí, hubo otro bono que terminó en diciembre, que fue el PAMI, el refuerzo de PAMI, que fue el PAMI, que cobraba una vez y medio, pero en diciembre este terminó. Siguió en enero el de 55.000 pesos para las mínimas y veremos en febrero qué pasa, pero es el único bono. Bien. ¿Qué se espera para el mes de junio? ¿Se sabe algo? Porque con el tema de la ley de movilidad y todo eso no hay ningún tipo de información respecto a eso. No, no, estamos lejos de junio en este tema que hay tanta incertidumbre. Yo digo junio porque meto lo que es mitad de año, ¿no? A veces hay una proyección por la cantidad de bonos que se van a recibir, los aumentos, algunos de ellos programados, nada. No, no, nada, nada. Todavía no sabemos el aumento de marzo porque no están los parámetros que se van tomando, las referencias que se van tomando, así que para junio estamos lejos. Pero sí hay que tener en cuenta que la gente necesita un refuerzo mayor y más gente. Esto es lo que la gente todo el tiempo está reclamando. La gente que cobra 170 mil pesos, 180 mil pesos, que no tiene refuerzos, los necesita. Así que vemos, vamos a ver qué pasa. ¿Este es uno de los años de mayor incertidumbre, según lo que están viendo ustedes? ¿O ya ha habido otros momentos en los cuales no se sabía cuánto iba a ser? No, desde que están funcionando las leyes de movilidad, uno esté conforme o no, incluso las leyes fueron cambiando, pero lo que establecía o lo que da es cierta certeza. La gente sabe cada cuánto va a cobrar, puede ir un poquito acomodándose a eso y más o menos los aumentos que van habiendo. Cuando estamos en esta situación donde está en juego la ley, la fórmula de movilidad o se plantea resolver, modificarla, suspenderla, bueno, no se sabe qué va a pasar. Bueno, claro, la gente se llena de incertidumbre, de angustia. Ahora vamos a hacer el consultorio, pero simplemente te quiero preguntar. ¿La cantidad de jubilados que ya han cobrado todos el bono del mes de diciembre, ahora en enero? Lo van cobrando cuando termina, de acuerdo a la terminación del DNI, y sí. Está todavía en ese periodo de terminación de cobro del bono. Pero todos lo cobran, no hay dudas de eso, ¿no? Lo cobra la gente que cobra, el haber mínimo y esto que explicábamos ayer. Y se va reduciendo ese bono hasta 160.000 pesos y gente que cobra un haber solo. Si hay gente que cobra dos mínimas porque cobra jubilación y pensión, en este caso no cobra. Ah, perfecto. Pero perdón, ¿es solo el mínimo? Si cobras mil pesos más no te toca el bono? Sí, por eso. Digamos, si vos cobras... Se va haciendo proporcional. Exacto. Es para que la mínima sea para todos los... De 160. Claro, contributivos, los que tienen aportes, 160.000 pesos. Se va reduciendo el bono hasta llegar a ese número. ¿Vamos a ir al consultorio? Dale. ¿Vamos a responder algunas preguntas? Algunas de las preguntas que ustedes nos han escrito al 1136403744. Hola, ¿se puede hacer jubilación anticipada para un hombre de 62 años cumplidos en noviembre de 2023 y con más de 40 años de aportes? Se puede hacer siempre que esté desempleado el 30 de junio del 2023. Sí. Si está desempleado, si los 40 años de aportes lo sumó hasta esta fecha y no está cobrando nada, ni sueldo, ni monotributo, no paga monotributo o ningún plan, ninguna pensión, nada, 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 puede tramitar la jubilación anticipada. Ah, directamente. Sin ningún tipo de otro trámite que tenga que hacer. Saca un turno, saca un turno, el trámite está vigente, cobra el 80%, acá hay muchos años de aportes, así que es el 80% de lo que debería ser su jubilación. Cuando llega la jubilatoria, automáticamente empieza a cobrar el 100% de su jubilación. Bien. ¿Vamos a otra? A ver, otra de las consultas. Hola, aporté 42 años bajo relación de dependencia y me hacen un descuento por la ley 24.463, artículo 9. ¿Se puede reclamar ese descuento? Ese artículo, esa ley, es un tope al haber máximo. Hoy la jubilación máxima son 711.000 pesos. Hay gente como una persona que, por ejemplo, aportó 45 años con buenos sueldos, puede hacer la cuenta y supera el haber máximo. Pero ¿qué hace ANSES? ANSES te paga hasta los 711.000 pesos. ¿Y entonces? Entonces, si el descuento, porque aparece en el recibito, el descuento porque debería cobrar más, ¿es más del 15%? Uno puede ir a la justicia y reclamar. Es más del 15% del sueldo que debería cobrar de acuerdo al cálculo. Exacto, vos comparás el haber máximo 711.000 pesos. Le sumás lo que te descuentan. Si eso supera el 15%, ahí podés reclamar en la justicia y te lo dan. Ah, perfecto. Si la diferencia es menor, no. Bien, 15%, recuerden eso. Bueno, vamos con otro de los WhatsApp que nos han llegado al reitero, 1136403744. Hola, ¿qué tal? Buen día, soy Juan, consulta. Tengo verificado en la web del ANSES 32 años de aporte y 62 años de vida. Soy autónomo. Tengo taller mecánico. ¿Tengo que seguir aportando? Bueno, mientras esté en actividad, por supuesto que sí. Es una obligación aportar. O sea, debería estar en blanco. Claro, claro, es autónomo, está pagando, supongo, monotributo. Sí. Para la jubilación ya tiene los requisitos, digamos, de aportes. Le faltan 3 años de edad. Los hombres se jubilan a los 65. Con lo cual, para la jubilación no necesita que siga aportando, pero si sigue en actividad, tiene que seguir aportando. Bien, perfecto. Juan, esperemos que te hayamos respondido. Vamos a una nueva consulta. Hola, buenas tardes. Si te jubilás, sí, buenas tardes, porque muchos nos han escrito ayer también, ¿no? Claro. Reproducimos el mismo WhatsApp de ayer. Hola, buenas tardes. Si te jubilás sin moratoria, ¿tenés posibilidad de cobrar más que la mínima? Sí, por supuesto. Así que, digamos, no entiendo a qué apunta, pero estimo que si es todo aporte, si los sueldos son relativamente buenos, va a ser más que la mínima. Claro que sí. La moratoria baja el promedio de la jubilación. Es. ¿Vos creés que en esta etapa, digamos, se está, no digo, bueno, por esto de la economía que tenemos, ya sé, pero, digo, se ha afinado un poquitito el sistema, ha mejorado, ha corregido alguna falencia que tenía con los años? En cuanto a... Y, por ejemplo, en ser justos con lo que tiene que cobrar una persona, reconocerle también. No, la jubilación, digamos, lo que está mejor es que se modernizó, eso sin duda, todo es digital, la gente tiene... Mucho más rápido. Sí, la web de ANSES funciona bien, hay un montón de servicios que brindan que están muy bien. Ahora, las jubilaciones son malas. El índice de actualización de los sueldos para que la gente se jubile está muy desactualizado en relación a la inflación, con lo cual es lo que hablábamos ayer. Sí, sí, sí. Las jubilaciones rondan entre un 40% a un 50%. Te digo, la eficiencia de pagar o de cobrar, eso es... No, eso funciona. Ningún problema. Bueno, bueno, a ver, vamos a ver otra más, otra consulta. Hola, ¿qué pasa con los juicios en curso? ¿Se resolverán los que tienen expediente justamente en curso? Los juicios se pagan, la verdad que sí, tramitan con normalidad. Pero demoran. Demoran, los juicios son largos. ¿Cinco años, más o menos? Bueno, el trámite en general tarda cuatro o cinco años, pero ¿qué pasa? ANSES, desde que el juicio termina y hay sentencia firme, quiere decir que no se puede apelar, que ya terminó el juicio ahí. Sí. ANSES tiene 120 días hábiles para pagar la sentencia, los cuales no cumple. Entonces ahí es donde se empieza a dilatar, porque el abogado tiene que hacer una liquidación, la tiene que aprobar el juzgado, pedir un embargo, y eso lleva unos años más. Pero bueno, los juicios, cuando ANSES cumple, alrededor de cuatro o cinco años ya están. Y además ustedes tienen que estar encima, ¿no? Permanentemente. De los juzgados, ir a buscar el expediente, a ver en qué está. Está en letra, doctora, le dicen, ¿no es cierto? Tener que esperar, ¿no es cierto? Sí, la gente, la verdad que está impacienta, porque imagínate que están esperando su juicio y bueno. Y hablar, para algunos un año es muchísimo. Es muchísimo. Imaginemos para cinco años. Bueno, a ver, ¿más? ¿Tenemos más consultas? Sí. Buenos días, tengo 64 años y 7 años y medio de aportes. Muy poco. ¿Me puedo jubilar? Bueno, yo lo que le sugiero a esta persona es que, por supuesto, es hombre, ¿no? Estimo, porque si no ya se hubiera jubilado por mujer. Es que saque turno y si puede, si está dentro de su posibilidad, ir pagando aportes. Que vaya sumando aportes porque no sabemos qué va a pasar con las moratorias. Eventualmente, a los 65 años, si no tiene los 30 años de aportes, va a poder tramitar la PUAM. Hoy no hay moratoria abierta. Sí, sí. Ah, está abierta la moratoria en este momento. Sí, 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 por eso digo, sigue vigente la moratoria para gente que tiene la edad jubilatoria y para gente que aún no la tiene. Está vigente. Ahora, para el hombre tiene que tener 65 años para jubilarse. En este caso le faltó poquito. Así que, cuando cumple la edad, si no está la moratoria vigente, va a tener que acceder a la PUAM, que es la pensión universal al adulto mayor, que va a cobrar el 80% de la mínima, del haber mínimo. Ajá. Bien. ¿Hay más? Sí, hay más. ¿No? Mirá, hola. Les quería consultar si se puede pasar de la PUAM a la mínima. Mirá, hay algo que hablo. Se puede pasar de la PUAM a la mínima y en muchos casos es muy beneficioso. ¿Por qué? Porque la PUAM es un beneficio que lo cobra la gente que no tiene los 30 años de aportes, pero quizás tienen 20 o 18. Y eso, si vos pasás la PUAM a jubilación, aunque tengas que completar con moratoria, quizás no cobras la mínima. Ajá. Cobras un poquito más, con el descuento de la moratoria, ¿no? Porque claramente no tiene los 30 años de aportes y no nos estaría gobernando PUAM. Sí. Pero sí es beneficioso. Tiene otros beneficios. Además, de hecho, la persona que cobra la jubilación puede seguir trabajando, la PUAM no. Así que conviene. Yo sugiero que lo haga, sí. Bien. Una más. A ver. Vamos a ver otra de las consultas. O sea, soy jubilado de 67 años, me jubilé, soy médico, me dan la mínima, creo que está mal facturado. ¿Dónde debo recurrir? Es decir, ¿a dónde debo reclamar? Sí, son los juicios de reajuste. En este caso, estimo que es autónomo. Pero bueno, la gente que está jubilada y considera que está mal jubilada, puede revisar su jubilación y eventualmente si hay diferencias, se reclamos. Perfecto. ¿Sabes qué? Te quiero hacer una pregunta. No lo tomen a mal, pero es una duda de cómo se instrumenta todo, ¿no? Una persona trans que se está por jubilar, ¿no es cierto? Hablemos que en su momento comenzó trabajando como hombre y después decidió cambiar de sexo. ¿Cuándo se jubila? ¿A los 60 o a los 65? Hubo un caso hace un tiempo, ¿se acuerdan? Sí. No me acuerdo el nombre. Sergio Sergia. Sí, tal cual. Que para jubilarse más joven dijo, no, yo me... Pero eso fue una bivada. Sí, por eso fue. Pero yo digo, alguien que, no, que digamos... En concreto, si en el documento figura como su sexo femenino, están condiciones de jubilarte a la edad de la mujer, por supuesto. Perfecto. Claro que sí. Eso es, obviamente, ser justos y además también encontrarle un sentido a esta decisión que ha tomado. Gracias.